Imagina que un día el planeta se quedara sin energía eléctrica, ¿qué pasaría? Probablemente creas que no sea tan grave como la falta de un móvil o un ordenador, pero sin energía eléctrica todo se paralizaría. Hola a todos, yo soy Héctor, y en el video de hoy sabrán qué pasaría si el mundo se quedara sin energía eléctrica. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas de esta hipótesis. Los servicios energéticos son fundamentales en la productividad, la economía, la salud y la educación de los pueblos. Con todo, la ONU señala que también tienen un profundo efecto en el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica. Hoy 3.000 millones de personas, de un total de 7.700 millones, tienen en la biomasa y el carbón tradicional sus principales fuentes de energía. Y 1.400 millones carecen de acceso a la electricidad, mientras que solo unos pocos millones cuentan con fuentes de energías limpias o amigables con el medio ambiente. Dependemos de la electricidad prácticamente para todo. Y si no la tuviéramos, sin duda que un montón de cosas dejarían de funcionar. Sin mencionar que seguramente se desataría el pánico en todo el globo, porque muchos no estaríamos preparados para un mundo así. Pero, ¿por qué de repente estamos hablando de un mundo sin energía eléctrica? Antes de responder a esa pregunta, es sumamente importante que sepas quién es el responsable de que hoy tengas energía eléctrica. Se trata de Thomas Elva Edison, quien en 1879 construyó la primera lámpara incandescente con un filamento de bambú carbonizado, que permaneció encendida durante 48 horas. Bien, ahora que conoces un poco más del tema, imagínate quedar de forma instantánea sin móvil, sin computadora, sin calefacción, o sin un vehículo para desplazarte. Al no tener electricidad, el mundo quedaría sumido en el caos como ya hemos dicho. Lo más probable es que los gobiernos caigan rápidamente debido a la falta de tecnología para cumplir sus tareas. Pero, si esto ocurriese, ¿quién estaría en el poder entonces? Antes de responder, me gustaría invitarte a que dejes un gran comentario si hasta ahora te ha parecido interesante el video, y a sumarte a esa gran familia suscribiéndote. Y siguiendo con el tema, habrían dos posibilidades. La primera sería nadie en el poder, lo cual dejaría a muchas naciones en una situación de anarquía total, o bien alguien que los ciudadanos escojan para guiarlos en esta nueva vida. Un mundo sin electricidad significaría que volveríamos a ver muchas cosas que abundaban en el mundo hace siglos atrás, tales como grandes barcos de vela, gente utilizando más a los animales de granjas. Y eso sin mencionar que el caballo volvería a ser el principal medio de transporte junto a los trenes a vapor. El carbón una vez más ocuparía su posición como el combustible número uno del mundo. Seguramente también se tendría que volver a recurrir a la iluminación por medio de velas y del fuego como ocurrió durante miles de años. No está de más mencionar que todo cambio tiene efectos tanto positivos como negativos. Entre los negativos tendríamos la fabricación de medicamentos, ya que esta cambiaría totalmente, teniendo la gente que recurrir a medicinas más tradicionales. O por ejemplo vivir en un mundo donde no exista la electricidad, sería imposible tener acceso a internet o a una buena ducha caliente. Ciertos instrumentos médicos tampoco serían útiles, lo cual llevaría a ver un mayor número de enfermos. Es probable que en un mundo sin electricidad tengamos menos redes sociales o quizás ninguna, lo cual significaría que tendríamos un mundo más sano. También veríamos personas disfrutar más de los recursos naturales. Y al volverse menos materialistas, es probable que las personas comiencen a rechazar el dinero y los metales preciosos, optando por el viejo sistema de trueque para conseguir lo que necesitan. En pocas palabras, el estilo de vida probablemente retroceda al del año 1850 aproximadamente. Aunque claro, con algunas diferencias. Así que estas son algunas de las cosas que pudieran suceder si la energía eléctrica dejara de existir. En pantalla te dejo una hipótesis de qué pasaría si se repartiera todo el dinero del mundo. Y qué pasaría si se elimina toda la tecnología del mundo. Así que en uno de esos videos te espero. Mi nombre es Héctor. Será hasta la próxima. ¡Gracias! Chau! Chau! Gracias por ver el video.